Seguimos acá en Glam TV por la pantalla de canal 10 de Super para 22 ciudades de Argentina. En un ratito las nombro porque ya estuvieron reclamando, che no nos diste la bienvenida. Pero quiero mostrar esto, eh. Esto llegó acá a nuestro programa. El viernes se hace la peñita ahí en el imperio y nos mandaron una cajita con todas estas cosas divinas acá adentro, eh. Acá adentro para que vean, ahí. Tenemos entradas para poder participar, tenemos algunas invitaciones especiales y también una bebida muy especial que no la puedo mostrar que se la prepara con una gaseosa muy conocida cola, eh. Como para que vayan sabiendo. Así que tenemos la medida justa. Así que agradecemos a la gente de la peñita. Lléguense, va a estar Canto 4 ahí en la peñita el próximo viernes a partir de las 22 en el imperio. Pero no solamente eso, además le hicimos una nota a la gente de Canto 4 que tranquilamente la podrían ver en el canal de YouTube Marco Daniel Palacio sino también en NG Eventos Integrales que ahí están subidas y van un grosso. Va a estar el día viernes. Los chicos dijeron que si llegaban con tiempo, después de unos cuantos asados que iban a compartir los íbamos a tener acá sentados con nosotros. Y no solamente tenemos este regalo, este presente que llegó para el canal. Muchísimas gracias a Carlin Salcedo por hacer partícipe al programa. Sino que tenemos 10 entradas para sortear para la peña el próximo viernes, eh. Que ya, no, que las entradas que van a sortear son las que ya se están agotando prácticamente. Así como esta que nos llegaron a nosotros para ir, ¿vieron? Vamos a tener 10 entradas para sortear. Así que si queréis a pasar una noche a puro folclore, a puro vino tinto, a pura comida regional y a pura diversión, a bailar y a pasarla bien, ya sabés. La Peñita es el próximo viernes a partir de las 22 en el Imperio allá en Polcos, eh.